Hola a todas, ¿cómo están? Estoy muy, muy feliz por la transmisión que tengo el día de hoy con un súper invitado. Acompaña un luchador, no solo en el ring, sino en la vida también, que por una razón que ahorita les vamos a comentar los dos, la vida nos ha unido en un nuevo proyecto que también ahorita les vamos a contar, pero en verdad estoy muy, muy feliz de que me acompañe para hablarnos un poquito de su transformación hacia un estilo de vida más saludable y sobre todo, pues que me ayude y que nos ayude a una de las preguntas que muchísimas veces me hace, ¿no? De, yo ya estoy transitando un estilo de vida saludable, ¿cómo le hago para que mi pareja, en este caso los hombres, ¿no? Quieran inmiscuirse también en este estilo de vida saludable, no nos saboteen, este, como, ¿cómo involucrar a la familia? Entonces, pues está conmigo Vampiro, Vampiro canadiense, muchísimas gracias por acompañarme en mi espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar. Oye, Vampiro, pues fue padrísimo que nos hayan puesto juntos, ¿no? Mucho. Oye, ¿por qué estás tan nerviosa tú? Sí se nota que estoy nerviosa, pues es que tú me pones nerviosa. Ah, sí, ah, ok. Bueno, discúlpame. Pues sí, está muy padre, la verdad estoy orgulloso de ti en lo que haces y felicidades, ¿no? Y obvio, este, es un honor para mí estar aquí con tu gente. Espero que no lo espanto a nadie, pero si lo hago, estamos cerca de la Flumin, entonces no chías. Oye, pero bueno, lo que nos une, ¿no? Este, es un estilo de vida saludable. ¿Nos puedes contar como un poquito qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué fue lo que te hizo dar este, pues este cambio, ¿no? Porque supongo que no es que nacimos así, ¿no? De que sí, las frutas y las verduras todo el tiempo, sino algo en la vida. Yo sí nací feo. Yo creo que algo en la vida es lo que nos detona este cambio hacia, yo le digo el camino del bien. Sí, la verdad, breve, me enfermé mucho por el estilo de vida que yo estaba llevando. Yo estoy diagnóstico, ¿cómo se dice? El diagnóstico fue que yo estoy en los principios de Alzheimer's y Parkinson's. Y con toda la medicina y las malas versiones de lo que yo debe de hacer con los doctores, ya subió hasta 160 y tantos kilos. Estuvo como un globo de agua. Tuvo dos preinfartos y la verdad, mi vida fue un caos. No puedo ni caminar. Estaba como un encí de ruedas. Estaba sufriendo demasiado. Estaba en pasos de morir. Yo estaba grabando un programa de televisión en Los Ángeles. Este fue hace como seis años. Y uno de mis ídolos, uno de los personas más importantes de mi vida, es un cantante de un grupo de música muy fuerte. Y él está muy, muy, muy metido en la onda de veganismo por unos treinta y tantos años. Y el día que los productores del programa de tele me dijo, tienes que sentar, porque se ve que en uno o dos pasos más estás en el punto de morir. Entonces yo empecé a escuchar sus recomendaciones y hablé con mi amigo, la cantante, y me dijo todo sobre el veganismo. Y la verdad, se prendió algo en mi cabeza. Me fui a mi casa, tiré toda la comida en la basura, todo lo que era procesado, que es de química, de esto, del otro, otro. Y me fui directamente a una tienda de cosas que son químicas, no procesados, muy orgánico. Y empecé a cambiar mi vida en este momento. Me tardé. ¿Qué te gusta? 15 días cuando mucho. Cuando ya vi el cambio, bajé mucho peso y estaba en mejor humor, la inflamación estaba bajando, estaba en mejor humor, estaba durmiendo porque tenía insomnia crónica por todos los golpes en la cabeza. Y mi artritis, yo tengo 85, 6% de mi cuerpo con artritis crónica. Entonces el dolor para mover mi cabeza me duele, lloro. Entonces ya yo no estaba dispuesto a morir porque soy un papá soltero. Amo a mi hija y para estar presente en la vida de mi hija, para estar en la boda de mi hija, para estar cuando haya terminado sus estudios, yo tenía que ser una persona diferente. Tenía que conquistar tu ego y tenía que hacer esos cambios. Y una vez que yo empecé a ser vegano, yo soy un chef, desde mucho tiempo yo estaba estudiando de cocina. Pero la cocina que yo estaba estudiando era comida italiana y comida japonés y comida francés. Muy grasoso, muy procesado, no muy sano. Y muchos lácteos, ¿no? Ya. Entonces una vez que yo hice el cambio y yo empecé a dedicarme a eso, pues ya baqué unos 70 kilos. Ya mi vida es súper, estoy feliz. Y la verdad, tengo seis años en este movimiento y estoy cambiando la vida de mucha gente sobre lo mismo, ¿no? Sí, no, te ves súper bien, la verdad es que te ves súper bien. No, pero... Me veo mejor, pero no, muy, muy bien, no. Pero gracias. Oye... Yo te pago mañana. Oye, ¿y qué es lo que pasa ahora dar este salto por la lucha hacia la diabetes? O sea, ¿qué es lo que te llevó a de repente decir, ok, me uno a esta causa, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo decir? Hay muchas razones. Gente como usted que está haciendo este enorme esfuerzo por tu gusto o porque también te llamo la atención. Hay mucha gente como usted, como yo, y la más luz que unimos, la mejor resultación que vamos a tener en el mundo. La otra es porque ya me di cuenta que el universo Dios y este movimiento me dio vida. Entonces, la verdad, yo tengo 40 años en la lucha libre. Yo ya estuve. Esto es muy aburrido. La energía es muy negativa. Todo es malo. Y ya no... Una vez que ya recuperé mi salud, ya no quiero estar cerca de eso. Mis amigos que llevé este proyecto de Alianza Nacional de Prevención y Salud me invitó a ser parte de la imagen, parte de publicidad, parte de... Como speaker, ¿no? Y yo vi una oportunidad de seguir peleando, luchando por algo, porque ve cómo me veo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me explico? Y me encanta empujar, me encantan los retos. Y es un enorme reto porque en México hay 12 millones de personas. Yo digo que es doble porque la verdad son números en una revista. Obesidad, depresión, diabetes. Este país es brutal con esta enfermedad. Entonces, México me dio todo. Los mexicanos son la gente que creó Vampiro. Vampiro es una marca, es algo icónico, pero es mi vida. Y es gracias a México. La mejor forma que yo puedo decir gracias a México y a los mexicanos no es luchar despidiéndome, es seguir luchando como el vampiro, pero con un movimiento para ya ayudar a la gente que me apoyó. Es por eso. Ok. Oye. De neta, soy chido. Dime. Sí, sí lo eres. Vas a ser súper divertido. Yo no sé, pero sí. Ok, gracias. Oye, una de las cosas, mi mayoría de la comunidad en la que yo estoy, la mayoría somos mujeres. Van a ser muy felices con esta transmisión. Pero una de las preguntas que siempre me dicen o los constantes comentarios. Yo tengo un secreto. Yo también soy mujer, pero no digas a nadie. ¿Qué pregunta? Oye, no, le vas a romper el corazón a muchísimas. No digas eso ni de broma. A ver. Lo que constantemente me dicen es, oye, yo ya estoy haciendo un cambio en mi alimentación o de repente hacen un detox, están haciendo en verdad cambios muy, muy positivos en su alimentación, pero llega el esposo o el novio o el amigobio, ya sabes, ¿no? Y es de las que, ¿cómo es posible que estés comiendo eso? Mejor vamos afuera a comer, ya sabes, los típicos tacos o una torta o ellas hacen el súper y de repente ellos traen otra cosa o alimentos sumamente procesados cuando están intentando limpiar la cena. ¿Tú qué tienes como tanto, pues qué te diré, que eres como tan bueno hablándoles a ellos? ¿Cómo es que los convences o qué es lo que les dices, ¿no? Para que quieran hacer este cambio. Yo creo que los hombres son como los más difíciles de convencer. Pues yo digo a las mujeres que cambia a su hombre. Es lo más fácil, lo más sencillo. Yo creo, ese es paso uno, pero si esto no sirve, yo creo, es, la verdad, la parte más, más difícil es, tener la paciencia de aprender algo nuevo juntos. porque la verdad, si, si tratas de tocar el tema, un hombre se pone en su rollo de machismo y, nah, yo no voy a comer, yo quiero tragar esto, otro, otro, otro. Es como, te vas a morir joven. Te vas a morir joven y estás limitando tu potencial de crecer como ser humano. ¿Por qué? Porque esta comida no tanto es, no es malo. Nada más hay alternativas mejor. Si estás comiendo algo, fíjate en eso. Yo voy a comer tacos. Ok. Primero, este animal creció comiendo veneno. La comida que dan una vaca está llena de químicas y cosas. Basura, agua sucio, todo eso está consumiendo este animal. Luego, el animal lo mata. El animal no es tonto. El animal se muere con miedo y adrenalina. Entonces, en su sangre ya tienes este miedo, esta adrenalina, esta horrible experiencia y los químicos. Ok. Luego, le lleve la carne a una fábrica y se inyecta con más químicos para que se dure en la tienda y luego compras esta carne y la persona que está cocinando los tacos en la calle está enojado, está amargado, está en mal humor, los manos sucio y van y me explico lo que está haciendo. Entonces, la intención que él está inyectando su energía negativa en tu comida de veneno, eso es lo que tú vas a consumir. Es por eso estás engordando, te sientes mal después de esta comida y la verdad, no hay nada que te va a llenarte de energía positiva. Entonces, si tú quieres seguir comiendo este tipo, disculpa mi francés, yo estoy seguro en Mérida habla en francés, ¿no? Pero si quieres seguir comiendo esta mierda, te vas a morir joven y punto, tu piel se va a hacer horrible, te va a caer tu pelo y te estás en mal humor. O, lo puedes intentar a comprar plantas, verduras, que es vida, es vida, es agua, es luz, es aire, está construyendo una comida hecha por los dioses, el universo está dando la oportunidad de comer cosas que tienen energía positiva y tu intención de cocinar debes hacerlo con amor porque estás transmitiendo esta energía a la comida y eso es lo que vas a consumir. Entonces, ¿qué quieres? ¿Te quieres estar en un lugar sucio lleno de mala energía y gente amargado y vas a seguir en los mismos pasos o quieres cambiar tus hábitos y abres tu luz, abres la manera que vas a absorber esta energía y tienes una mejor calidad de vida? tarde o temprano tu mujer te va más guapa, más delgada, con otras cosas que ser y te vas a decir, a ver, sapo, te dio tu oportunidad de cambiar tu pinche cuerpo de tamal. Si quieres estar siguiendo lo mismo mientras yo quiero vivir más, quiero hacer más cosas, papá, yo voy a encontrar un lugar o alguien que quiere ser igual que yo porque yo quiero vivir bien y no quiero seguir sufriendo porque tú eres muy necio. A lo mejor ese es un mensaje medio negativo, pero no es. Es si tú quieres tener una mejor calidad de vida, te quieres extender los años que tienes, te quieres bajar de peso, te quieres pensar mejor, lo tienes que hacer de los cambios, si no, hay consecuencias. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Sí, yo todavía era como más linda en decirles como de bueno, velo involucrando en la cocina, hazle la lista del súper como para que no elija cosas que no debe, pero me encanta lo directo que él. Ese es el problema que yo tengo con los hombres porque la verdad no me gusta que es mi mujer, vete a ser súper, vete tú cabrón, vete tú, si no estás feliz con lo que estoy haciendo para ser un mejor ejemplo por mi familia, soy tu mujer, quiero ser mejor, más guapa, quiero tener mejor energía, mejor punto de vista con todo y quiero llevar la vida con armonía contigo y si no quieres hacer tu parte, no lloras, no quejas, ni opinas porque yo estoy ofreciendo llevarte por este camino sano y real. la neta, en 10 años, en 10 años y si no empezamos a cuidarnos desde hoy, no va a haber recursos para cuidarte cuando estás enfermo. Entonces, qué ejemplo estás dando a tus hijos y qué mundo estás dejando a tus hijos. Ya, tienes que empezar a cambiar tu actitud y mejorar tu ego porque si no, te vas a perder todo y no valga la pena. Si eres hombre, bácalos, ya sabes, baca tu ego y hacer el cambio porque si no, tu mujer se puede ir. Te puedes morir joven, te puedes morir hoy y no hay solución. Entonces, cámbiate, inténtelo, no vas a perder nada. Exacto, eso es como el primer pasito, ¿no? Dale la oportunidad, es lo que yo le digo. Perdón, soy un poco agresivo en este tema, pero los hombres, la verdad, es educación, tienes que aprender, levantar conciencia porque si no... Totalmente de acuerdo. Oye, Vampiro, y otro tema que nos gusta a los dos y que nos une, pues es el amor a la cocina, ¿no? A preparar nuestros alimentos, este, pues yo desde ir al súper y muchas veces, ¿no? O una de las cosas que se piensa es que un estilo de vida saludable es caro. ¿Quién está ahí? Javier, ¿quién más? Claro, Javier. Aquí está. Javier, me hice caso. ¿Dónde estás, Javier? Aquí estoy. ¿Eres el apuntador o qué onda? Oye, se piensa que un estilo de vida saludable, ¿no? O sí, una alimentación más basada en plantas es cara, es compleja, este, o es insípida o definitivo siempre comemos lo mismo y bueno, yo siempre les enseño por medio de mis recetas que no es cierto, que es muchísimo más sencillo y así, pero tú dime, o sea, ¿tú qué opinas de esto de que dicen es que es súper caro, este, todos los superfoods que ahora están de moda, pues el precio es elevado, es como muy elitista, este, socialmente, este estilo de alimentación. Mira, es un enorme punto que acabas de tocar, de hecho, está más barato de largo plazo, lo que tienes que entender es que va a haber un gasto inicial, comprando cosas para guardar la comida, los condimentos y todo eso, pero solo lo compras una vez y dura un año y entonces, ¿qué es más caro? ¿comer mal y gastar mucho dinero en medicinas o aprender a cocinar porque la verdad, la comida de plantas es la más sabrosa que hay, y el problema y el problema es que te vas a durar unos cinco, seis días en quitar toda la química y mal sabor y sal y lo que, por decir, no cosas, azúcar y toda tu dieta, tu cuerpo va a pedir porque ya eres un edicto, porque son químicos que los farmacéuticos inyecten tu comida para que tú gastes más dinero en su droga después para cuidar tu corazón, tu hígado, lo que sea, ¿no? Entonces, comida basada en plantas, si haces un plan, plan, que cada tres días haces tus comidas y luego el siguiente, el día número cuatro, lo haces, los compras y luego haces comidas por tres días, te vas a ahorrar tiempo y dinero. Si compras una, una bolsa de frijol, lentejas, arroz y lechuga, jitomate, cebolla, de lo que quieres, cenoria, lo puedes aprender con usted, varios diferentes recetas y es mix and match, lo pones la papa con la cenoria, el siguiente día el frijol con la lenteja en una sopa, lo que sea, la cosa es, una vez que empieces a comer plantas, no vas a comer cinco veces al día, tal vez uno o dos y estás lleno porque tu cuerpo va a absorber las vitaminas y lo que ocupas para dar gasolina al cerebro, no lo tienes que comer tanto. Mucha gente come cinco veces al día por nervios y por las adicciones de las químicas porque quieres más y más como cualquier droga. Comes menos, comes más sano, bajas peso, te sientes bien y tu cerebro va a funcionar mejor. Entonces, de largo plazo es más barato. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, y ahora, pues vamos a contarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer juntos. Ok. Si nos da permiso Javier, si ya lo podemos decir. Javier está diciendo. Entonces, ya es hora de decir. Ok, Javier, discúlpenos de ustedes. Yo estoy calmado, ¿eh? Yo no hay prisa, Javier es el enojón. Todo el mundo piensa que esta imagen, yo soy el fuerte y el agresivo, pero no. Yo ya lo estoy tapando, Javier es el león. Y la cara que tiene de no rompo ni un plato, Javier. Sí, pero créeme que su esposa la rompe en su cabeza muchas veces. Oye, pues vamos a tener una transmisión en vivo una vez al mes tú y yo juntos cocinando desde la cocina justo como para enseñarles a toda nuestra comunidad, ¿no? Una, que se puede disfrutar muchísimo, en verdad. Dos, que no tiene que ser complicado, ¿estás de acuerdo? Sí. Que tampoco no es que tengas que pasar horas en la cocina haciendo este, pues un platillo, ¿no? No es algo sumamente complejo y me encanta porque tú me dijiste la vez pasada, es que yo todo lo hago en mi Instapot, ¿no? ¿Qué me dijiste? Mi Instapot y mi licuadora, es lo único que necesito, ¿no? Yo soy un poco más compleja, ya sabes, ¿no? Yo ya tengo la Air Fryer, el mini hornito eléctrico. No, de hecho, mi Instapot es Air Fryer también, yo lo uso, sí. ¡Eres una cosa maravillosa! No sabía que había eso. Sí, nada más lo cambia en la parte de arriba y es un Air Fryer. ¿Dónde lo compré? Yo ya sí, lo quiero. De hecho, lo compré en Amazon y la verdad funciona de maravillas otra cosa. Oye, ya lo quiero, le voy a decir a Javier, por favor, anota eso y mándame el link que ya me vi comprando en Amazon Live. Yo lo tengo separado, pero no, hombre, si hay una que lo tiene todo junto, está padrísimo. Pero bueno. Yo con todo, yo hasta mis postres lo hago en Air Fryer o mi Instapot, sí, todo, 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 todo. Es una maravilla, ya la quiero. Yo también he empezado a hacer como los postres, así en lugar de utilizar el horno, más la Air Fryer, pero yo tengo un Air Fryer, onda que me compré color lila, chiquitita, toda cute, pero que sirve, pues, para lo básico. No, yo lo hago en mi Instapot, todo, 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 todas las recetas basadas en plantas y lo hago ahí. Nada más lo tienes que adaptar el de los tiempos, ¿no? Pero yo hago todo en solo ahí en mi Instapot. Yo creo que es una maravilla por los jóvenes o la gente que tiene miedo de cocinar. Los hombres, mira, huevones, ya sé que no quieres hacer mucha labor en la cocina. Le Instapot, lo cortas, lo entiendes, las recetas, lo pones todo y nada más lo prendes play o inicia y en ¿qué te gusta? 12 minutos máximo ya tienes tu comida sano porque está hecho con presión, con aire, con, si me explico, no es gaso. Claro, no necesitas freír ni el aceite ni, exacto, yo también lo amo y yo lo que te comentaba era que, y tú también has de coincidir, muchas cosas las comemos en crudo, o sea, ¿no? De hecho, yo estaba crudo un domingo, pero ese es otro tipo de crudo, pero ya hablamos de ese otro día. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nadie me dijo que pulque, yo pensé pulque era como licuado, yo no sabía y después de 85 vasos pues ya, no sé, yo estaba hablando con los dioses, pero es otra onda. No, ya me imagino y yo con mi kombucha. O sea, por tu culpa, yo ya hablé con el fabricante aquí en México y ya voy a sacar mi versión de kombucha. Oye, si tienes que sacarla, yo amo la kombucha, te lo juro, la amo, no consumo alcohol, pero con la kombucha siento que estoy... Eso es lo que faltas, está, alcohol está hecho de plantas, discúlpame. Eso es lo que dijo Javier, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa conversación no la vas a ganar. Tequila, agave, a ver, cuéntame. Ah, perdón. Pero mira, leí insta, afuera de broma, leí insta por los hombres, mujeres, si quieres empezar a hacer más cosas con tu hombre en la cocina, hombres, no es difícil, créeme que cuesta cinco minutos de tiempo a preparar, diez minutos de cocinar y tienes las comidas que quieres, la más sabrosa y sano que hay. Lo debes intentar, lo vamos a hacerlo juntos. De hecho, tú me vas a dar tus recetas y yo lo voy a intentar en los InstaPod. ¿Cómo ves? Me parece perfecto y tú me vas a dar las tuyas y yo lo voy a intentar un poco más en estilo raw o en algún otro, pues sí, forma de cocción, pero la misma receta estará padrísimo y también muchas cosas que comentábamos era que de repente pues decimos, sí, 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 toda la parte de qué vamos a comer, pero la hidratación es sumamente importante y de repente se piensa que solo debemos de tomar agua y de repente dices, pues sí, necesitamos hidratarnos, pero pues yo creo que una de las cosas que más consumimos en México son refrescos, entonces quitar los refrescos y decirle, te voy a cambiar el refresco por el agua es como ya un paso muy grande, entonces también darles recetitas de qué cosas podemos beber que son saludables, que van a mantener a nuestro organismo hidratado, que nos van a ayudar con la digestión y que pues vamos quitando poco a poco toda esa parte de refrescos que pues desgraciadamente en las familias mexicanas se consume mucho, ¿verdad? Bueno, en todo el mundo, no solo en México, la verdad a mí no me gusta el agua, no me gusta la textura, no, 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 no me, no me gusta, pero agua con gas, ese es, ese es mi máximo, es porque tengo la sensación de refresco o una bebida como postre, pero tiene el gas y me encanta la sensación, entonces yo sí tomo mi agua, lo tienes que encontrar como, de hecho, mi licuadora es especial, es de Nutribullet, esa es la marca, yo no me gustan los jugos, donde, ¿cómo se dice? Exprima. En el extractor, tengo mi extractor. En mi licuadora, yo pongo todo y yo así lo tomo, porque hay más vitamina, hay más energía, hay más vida, me tarde dos, tres días porque es un poco más espeso, pero la verdad el beneficio es fenomenal, fenomenal. Bueno, yo, la verdad es que yo sí le varío entre los smoothies, también soy súper fan de los smoothies, me encanta y también tengo mi Nutribullet y lo amo, o sea, es una, creo que es uno de los, pero tú tienes el Magic Bullet, ¿no? No, es el Nutribullet. El Nutribullet, pero tiene, es chiquito, el básico. El chiquito, ajá. Yo tengo una bestia, yo lo voy a mostrar, mío es como tamaño de Instapol. Oye, ya quiero ver tu cocina. No, es un monstruo mi licuadora, es otra cosa. Y yo también quiero la licuadora ya. Y la verdad, este licuador no lo vende en México, entonces, honestamente, si quieres uno, cuando yo me voy para allá, hablamos y yo lo consigo, ¿no? Pero hay un truco que yo hago y te voy a adelantar y nos vamos a hablar cuando cocinamos. Yo, yo creo mucho en la magia, yo creo mucho en la espiritualidad y frecuencias y todo. Antes que yo cocina algo, incluso con mi aguas, yo le pongo frecuencias con un bozón que yo tengo que vibra. y cuando voy a cocinar, yo lo lleno la vaso de agua, por ejemplo, y yo la pongo esta bocina vibrando con una frecuencia especial de Dios que es un megahertz muy distinto y se cambia la estructura del agua. Entonces, yo estoy cocinando con agua que tiene una frecuencia especial. Entonces, la nutrición es tres o cuatro veces más importante porque no solo estoy tomando agua, estoy tomando agua con una frecuencia de magia. Es, cambia la textura, cambia la energía en lo que estás consumiendo. Es un truco muy, muy importante y especial que no mucha gente sabe. No, ya lo quiero ver. O sea, ya lo quiero ver en acción. Sí, es padrísimo. Y nada más lo pongo mi iPhone con la frecuencia por media hora y ya cuando está cocinando o si tengo el garrafón de agua le pongo la frecuencia por un par de horas para reestructurar el agua que es más sano y el sabor sí cambia. Es fenomenal. Bueno, tengo que vivir eso. Ya lo viviremos en el programa que estemos haciendo en vivo. Vamos a estar una vez al mes con ustedes cocinando desde, ahora sí que desde nuestros rinconcitos de nuestra casa y espero que alguna vez quieras venir a Mérida. Yo con gusto, sí, sí vamos. De hecho, sí tenemos planes. Hoy Javier y yo estuvimos hablando y la verdad tenemos pendientes en Monterrey y tenemos pendientes con usted allá. Definitivamente vamos a ir a Mérida. Es un hecho, nada más estamos viendo las fechas, pero sí es un hecho. Ya está planeado. Sí, me encantará tenerte en mi cocina y este, pero bueno, por mientras vamos a utilizar la maravilla de la tecnología para conectarnos los dos y estar cocinando juntos. Estoy segura que voy a aprender muchísimo de ti. Espero yo también poderte compartir algo de lo que hago y que tú también aprendas un poquito. ¿Qué dice tu gente? ¿Hay mensajes? Dicen este, espérame, déjame leerlos desde el principio. Bueno, nos mandan saludos. Dice, Elga, amo a este hombre. I told you. Y luego dice, Jessica, el tip de cambiar de hombre estuvo buenísimo. Dice Vicky, de acuerdo en cómo hablas del tema, si soy muy directa, porque no se puede decir de otra manera. Es como es, definitivo. Luego Yolanda dice, excelente, qué bien, vampiro. ¿Ya ves? Te digo que todas te aman. Abril, que nos dé el dato de tu super Instapod. Ya todas las queremos. Te digo que dicen, queremos el link. Dice Daniela, sí, mira, está increíble la Instapod con tapa para freír, la amo. Ah, mira, Daniela, esa es esa. Daniela ya nos envió, Dani, mil gracias, ya nos envió el link a todas de Amazon. Y dice Ivonne, sí, queremos verlos a los dos juntos. Carla, qué bonito. Mavi dice, ¿se puede con un video de YouTube para cambiar la frecuencia? Sí, sí, pero sí, sí. Hay maneras de hacerlo. Yo también voy a mostrar, lo compré en Amazon, es un, es una, buzón se llama, como para escuchar música, pero es especial, es, 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 si vibra. Ah, ok, ok. Bocina, eh, en mi, cuando yo estaba luchando en otros países, en los hoteles, yo, yo uso la tina por mis lesiones, y yo le pongo esa bocina en la tina y vibra, y la sonida es como, es, es, es antiguo, esa es información, esa es magia, eso no es de cocina, es algo que voy a entregar y compartir, porque tú eres valioso y tu gente son muy valiosas, entonces, eh, en lugar de decir, amo a este hombre, de qué me convivir y aprender de ustedes, porque yo sí, sí tengo información valioso, ustedes, tú y tu gente son gente muy valiosa, y, yo tengo mucho respeto por lo que haces, y yo voy a compartir eso, la neta, sí sirve de YouTube, definitivamente, pero este, la vibración, entonces, si pones esta bocina encima, imagínate un garrafón de agua, y le pones la bocina encima, la vibración va a estar en vivo, no solo el sonido, pero actualmente está moviendo, y eso es lo que cambia la frecuencia en tu cuerpo, es magia, porque todo está vibrando, tú estás vibrando, yo estoy vibrando, la tierra, nosotros, como estás haciendo este círculo, lento, pero está vibrando, estamos vibrando, estamos moviendo, hay movimiento, eso es lo que hace, el agua se cambia, su estructura, entonces, si va a funcionar de YouTube, de hecho, cuando hacemos esto, yo la doy, yo tengo como 180 links que yo uso, de diferentes vibraciones, y lo que yo hago, después que yo hago una comida, si voy a dormir, yo lo busco, las frecuencias que duran 12 de 15 horas, y yo duermo, con mi iPhone, en mi lado, con muy bajo volumen, pero esta frecuencia está en mi cuerpo, toda la noche, es maravilloso, los resultados, y va con la comida, que tú y yo, que vamos a compartir, oye, pásame esos links para dormir, últimamente lo que he estado haciendo, es escuchar meditaciones para dormir, y que también duran así muchísimo, y si me ha ayudado para dormir, pero para mí, necesito probarlo, a ver, aquí dice, Alejandra, me está encantando este en vivo, hay muchísimas gracias, Alejandra, gracias, Juli, gracias por los tips, Vampiro, excelente, su próximo proyecto, dice Estrellita, guau, el ídolo de la lucha libre, ya ves, pero esto ya pasó, ya, ya dejé eso, ya, ya tengo más que hacer, yo ya crecí como persona, me tardé mucho, yo amo la lucha, me refiero, lo que me pasó, tengo mucha gratitud, pero sinceramente, se, se empezó a arruinar mi vida, por muchos, vicios, yo estaba ciego, ahora como estoy afuera, estoy conviviendo con gente como usted, yo soy un hombre feliz y lleno de alegría, yo, mi vida es maravilloso, yo estoy muy enamorado de este movimiento, y ojalá que, que tu gente va a tener un beneficio fuerte de lo que vamos a compartir, ¿no? Estoy segura que así va a ser, y también tu comunidad, nos vamos a unir, dice Alejandra, Jay, yo también duermo con frecuencias, y me ayudan muchísimo a dormir, creo que vamos a hacer un programa especial, entre alimentación, que nos ayude, como a esta parte de, este, conciliar el sueño, ¿no? porque muchas veces a mí lo que me dicen, o no sé si tú lo has notado, nuestras cenas como mexicanos pueden ser súper pesadas, entonces, obviamente que nuestro aparato digestivo, mientras estamos durmiendo, pues, está así como intentando hacer la digestión mientras descansamos, en cambio, ¿no? Versus otros órganos que, que hacen un proceso de depuración en la noche, pues, no pueden como nuestro organismo poner tanta energía en la digestión, y en los otros órganos, yo sí creo que lo que cenamos es como súper importante para nuestro descanso. Un gran parte del problema ahí es que son bien chismosos, ¿qué te puedo decir? Y en la cena es puro chisme, y mucha gente no sabe manejar sus distracciones, entonces, cuando estás comiendo, y de chisme es muy bueno, es dame más y más y más y más y más y más, y no, pues dame unas papitas aquí, y unas, ese es el problema, si empiezas a entender, a manejar tus distracciones, va a fluir mucho mejor la cosa, entonces, no te claves mucho, no te enojas, y no te, no, no, es que, es que fulano así me dijo, y cuando empiezas a hacer eso, si te afecta todo, tu organismo no va a funcionar igual, porque uno, estás comiendo tarde, estás en una cena muy divertida, ok, pero, después de las seis o siete de noche, ya tu cuerpo, por tu reloj, tu metabolismo, se empieza a dormir, entonces, si estás con mucho adrenalina, mucho coraje, por el chisme, la comida, la comida, la comida, ya no vas a evacuar, ya no vas a procesar lo que estás comiendo, la energía es parte de tu comida, entonces, entonces, lo tienes que saber todo eso, y entenderlo, por eso, las frecuencias funcionan, para ayudar tu cerebro, dormir, yo estoy conquistando Alzheimer's, por las frecuencias, todo eso, es parte, de bajar peso, cambiar tus hábitos, y comer mejor, comer no es comer, y tragar comida, comer es, tu forma de comprar, la intención, cuando estás cocinando, con quién vas a convivir, en esta comida, y la razón, y después, la vida va a fluir mejor, totalmente de acuerdo, este, me emociona mucho ese tema, ya sé, ya sé, yo quiero aprender, no sabes, todo eso, soy como más, qué te diré, muy, necesito entrar un poco más, a ese tema, de mágico, espiritual, de frecuencia, soy como muchísimo más, bajante, este, así de, sí, como que, qué es lo que le aporta eso, nutricionalmente, no, este, a nuestro organismo, pero me encanta, sí, voy a aprender mucho de ti, dice Teresita, vampiro se encuentra en otro nivel de nutrición, no solo el del cuerpo, también el del alma, cierto, dice Carla, ay, sí, que nos pase, por favor, los links de las frecuencias, para todo, lo tienes, apúntalo Javier, por favor, este, dice, abrir, ya quiero verlos juntos, muchísimas gracias, abrir, dice Mari, qué sorpresa, un gran saludo al vampiro, gracias por los excelentes fines de semana que pasamos, muchísimas felicitaciones por tu labor actual, me encanta esta nueva faceta, lo seguiremos. Es gracias a ustedes. Dice, Elga, tengo cinco días que duermo escuchando radiofrecuencias, está padrísimo esto, dice Vicky, agradezco el día de hoy por estar escuchándolos, ha sido maravilloso aprender más de ustedes dos. Gracias, Vicky. Mari, qué excelente colaboración, Mir, muchísimos abrazos, ay, muchísimas gracias, yo estoy encantada de que esté aquí con nosotras. Alejandra, esto de cambiar la estructura molecular del agua y la comida, también se puede hacer con la AIMCARD, esa si no la conocía, es increíble, de hecho, también ayuda para armonizar nuestro cuerpo y chakras, voy a investigar, AIMCARD. ¿Tú la has escuchado? ¿Sí? Sí, pero la verdad, por mi enfermedad, yo ocupaba algo mucho más fuerte y yo encontré algo que a mí me funciona. Ok, ok. Entonces, mi responsabilidad es compartir eso, ¿no? Claro, claro. Y es muy, es lo que yo hago. Entonces, si tú encuentras algo sano que funciona para ti, hazlo, no pides opiniones de nadie ni permisos. El chiste es que tú tienes que sentir bien contigo mismo, ¿no? Y si lo haces eso y tienes mejor calidad de vida, eso es todo, eso es lo que buscamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Dice Jessica, ¿qué van a cenar hoy? ¿Qué vas a cenar hoy, vampiro? Ay, sí, te digo la verdad, a lo mejor te vas a enojar. ¿Cómo? ¿Ya empezamos mal? No, 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 es que la verdad, yo realmente no sé, nada más me voy a. Bueno, ¿cuál fue tu cosa? Me voy a dormir en una planta. No digas. Voy a, voy a. No digas. Voy a meditar y voy a dormir porque esto en la Biblia dice hasta Jesús Cristo. No. Entonces, yo sí voy a seguir los pasos de mi Señor. Bueno, yo no, como saben, yo no soy tan espiritual. Yo no voy a seguir los pasos de mi Señor. Sí, ¿qué tienes? Estás como, estás como, estás bailando. Es que me pones así de qué onda, vampiro. Yo no, yo no dijo nada. Yo dijo que voy a intentar a convertirme en una planta. Es seguir los pasos de mi Señor. Eso es lo que yo dijo. Está bien. Bueno, yo, yo sí, yo no, no voy a seguir ese camino, ¿verdad? La verdad es que ya es un poco tarde, pero previo a la transmisión comí una sopa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El horario en el que seremos para mí es súper importante. Entonces, intento hacerlo como al menos dos o tres horas antes de ir a dormir y duermo muy temprano. Soy como una gran ma y me levanto muy temprano. Entonces, este, siempre procuro cenar vegetales y en esta ocasión fue una sopa de vegetales. Un enorme truco por los diabéticos. Si comes entre 11 en la mañana y 6 en la tarde. Ese es tu horario. Comes lo que quieres. Entra, ya sabes, no entre comillas. sí, claro. Tragando Krispy Kreme. Pero 11 a 6. Porque así, fíjate, 6 hasta las 11. Ya no estás comiendo. ¿Qué significa eso? Tu cuerpo sí puede trabajar y sacar lo que tiene que sacar y tu metabolismo va a funcionar mejor. Ahora, una vez que adaptas este sistema, porque viene de Canadá con una escuela de medicina por diabéticos. Tu cuerpo, tu cerebro va a ser más despierto porque no está tan lleno de comida. Tu cuerpo, tu cerebro va a estar vivo. Tu cuerpo va a funcionar mejor. Vas a tener más energía. 11 a 6, comes 2, 3, 4 veces en porciones razonables, ¿no? Ajá. La mejor porción es el tamaño de tu puño. Esa es tu porción. Y yo. No vas a pesar la comida. No hagas eso. Es una gran mentira. Tu mejor consejero es el espejo en frente de ti y tu propio ambiente. Enténtelo porque ya vas a tener 11, 12, 13, 14 horas sin comer. Quemas más grasa, más energía, más vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre les digo, escucha tu cuerpo, ¿no? O sea, porque, o sea, hay veces que tú misma necesitas una mayor cantidad de comida y hay veces que no. O sea, entonces es como, escucha tu cuerpo. Y no sé si estás tú de acuerdo, pero a mí lo que me encantó es que cuando transitas a este estilo de vida saludable, las porciones no cuentan tanto. Porque como todo es tan natural, ¿no? O sea, yo la verdad es que no me preocupo en, ay, comí un grandísimo plato, voy a engordar o voy a empezar a subir de peso. La verdad es que no. O hoy comí súper poquito y me llené con eso que comí súper poquito. Como toda esta parte para mí fue un quitarme un gran peso de encima de este, tengo que contar cuántas calorías, tengo que ver que las porciones, este, ya subí de peso, ya bajé de peso. La verdad es que después de esto como que escucho a mi cuerpo, si estoy satisfecha, paro, si no estoy satisfecha, digo comiendo, este, si necesito hidratar me lo hago. Y la verdad es que yo he mantenido un peso estable y me he mantenido saludable, pues ya por varios años. Yo, yo a veces yo como una vez cada tres días. porque mi forma de lo que yo consume es lleno de, es muy nutritivo. Entonces, mis licuados o lo que los ingredientes me da tanta nutrición que yo no ocupo más. Y es por eso. Y además, esa es una cosa que urgentemente tiene que cambiar. Es que yo tengo que comer tres veces al día. si estoy satisfecho. No. Es si eres más productivo como un ser humano. Es si eres un mejor versión de ti mismo. Significa que el cambio si está funcionando de que de usar la palabra dieta, porque es una gran mentira. Es una estupidez. Es si vas a cambiar tu estilo de vida. Tu mejor manera de medir es ve la gente que está cerca de ti. Es si te fijas que tienes más luz, más energía, mejor actitud. Y la gente está más cerca de ti, más tiempo. Es porque ellos quieren ser como tú. Entonces, este cambio sí está funcionando. Totalmente de acuerdo. Tanto es lo más lindo que hay. Haz mi caso. Totalmente de acuerdo, Vampiro. Y luego, dice que si, Vampiro, tú tienes página en YouTube. Sí. Yo creo que ahorita, si quieren, les ponemos todas las redes sociales, tanto de él como mía, para que nos sigan por ahí. Y se acabaron las preguntas para nosotros. No hay más preguntas. Y creo que te voy a, te voy a dejar ir, porque sé que tienes programa de radio ahorita y que casi, casi tienes que salir corriendo. No, yo me voy al bosque porque me está esperando los plantas. Yo voy a convertirme en uno de ellos hoy, en unos 10 minutos ya. Ok, perfecto. Pues, Vampiro, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Y ya nos estaremos viendo. no somos aliados, no somos amigos, no somos familia. Me encanta lo que haces, fuera de broma. Ya estaba viendo lo que haces en Instagram y te lo juro, te lo felicito. No, no, no porque estás haciendo eso, porque lo que estás haciendo, estás parte de un movimiento que tiene que ser, no solo por la salud de la gente, por la planeta, por el futuro de nuestros hijos, por todo. La verdad, estás haciendo una enorme lucha. Lo que estás haciendo tú, mucha gente debe de fijar en eso y seguir tu ejemplo. Y yo soy uno de ellos. Y estoy agradecido que me aceptaste en tu programa. Eres un lindo vampiro. Pues, nos despedimos y ya saben, próximamente en nuestras redes sociales les vamos a poner toda la información de esta transmisión que vamos a tener juntos, cocinando juntos para que estén al pendiente. Y por supuesto, pues, nos acompañen, que es la parte como más divertida. ¿Tú puedo pedir un favor a tu gente? Claro, claro. Que encuentre un nombre por nuestra sección. Ay, claro, oigan, estamos justo. Tú dijiste bella la bestia, me sentí muy mal porque me dijiste feo, pero yo creo que. No es cierto, yo no dije eso, fuiste tú. No, sí. Fuiste tú. Yo puse el de del rito a la cocina. pero a ver si tu gente puede encontrar un nombre chida por nuestra sección, porque bella la bestia, ya, ya, ya me sentí mal después. No puedo creer que este viene de ti, pero. Fuiste tú. Pero sí estoy totalmente de acuerdo. Ayúdenos a ponerle un nombre a nuestra sección que vamos a tener juntos. Este, ya saben, somos, somos diferentes, pero complementarios. No somos diferentes, porque venimos de el mismo lugar. Abajo los estrellas, todos somos hermanos y hermanas. Abajo los estrellas, somos de la misma familia. Tienes toda la razón. No somos diferentes. Me refería como diferentes. No, Dijiste feo y diferente. Ya, ya. ¿Qué es eso? Impresionante. Está bien, está bien, ya, te dejo ir. Pues sí, ayúdenos a encontrar un nombre, Javier atacado de risa, ya sé Javier. Javier es como el referí aquí. Pero también está padre, porque vamos a hacer eso y de más adelante me encantaría invitar tu gente a entrar en el programa con nosotros y cocinar con nosotros al mismo tiempo y hacer sus preguntas. Lo que tú digas, lo que tú digas o vamos a hacer. Aquí es de dos. Ah, ahora yo soy tú. Ah, qué. Mira. Bueno, de tres. Lo que tú digas, vamos a pasar para, este va a ser muy divertido. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, vampiro. Muchísimas gracias, Javier, por habernos unido. Y pues bueno, gracias a todas las que estuvieron en esta transmisión. Y ya saben, chequen nuestras redes sociales para que sepan exactamente cuándo van a estar estos programas en vivo. Les deseo un gran abrazo a ambos y una excelente semana para todos. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye, bye.